La primera vez fue porque una vecina tiró una lata y me cayó sin creer a mí acá. Vine a la guardia, estaba limpiando el piso, digo, el trapo con el balde, las camillas y el piso. Eso me dio asco. Yo tengo mi obra social, pero no pude, no había comer cirucano. La segunda vez se me reventó una, ¿cómo se llama? Una botella de cerveza que puse en algo, estaba frío, arriba la caliente, se me hizo pum para arriba. Acá lo tengo. Tuve que pagar mi cosa, siendo de Malvinas, Argentina. Y tengo el papelito todavía. Y me da indigna, me dijo la señora, vaya adentro. Yo me fui adentro y como ya me hice siete, hice una camilla. A mí me abrió bastante sangre. Las azaleas llenas de sangre. Yo no terminé mi curso de ser de enfermedad, pero soy, como es, tengo noción de lo que es enfermería. Y la sangre, que contamina, tiene muchas infecciones. Le dije que no. Bueno, me dijo, haga lo que quiera. Digo, ¿puedo pasar al baño? Yo anoté, lo escribí en el coto cuando salí, ¿eh? Agarré, fui al baño. No era que estaba con materia fecal. Estaba salgado de materia fecal. Era una inmundicia. Ahí me puse, esto me da asco. Es una inmundicia. No puede ser una cosa así. Eso no es nada. Salgo para allá y le digo, esto ya me da asco. Me dice, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Le digo, me da asco. Entonces agarra y me dice, bueno, si quiere váyase. No, no me voy a ir porque pagué. A mí me atienden porque pagué. Entonces agarra, la tipa viene, punto entró, como el cirujano. Me dice, ¿qué es lo que le pasa? Me dice, ¿para cirugía? Sí, le digo. Me dice, ¿qué es lo que le pasa? Me dice, no, esto me da asco. Entonces yo agarré y le dije, la inmundicia que hay, para las aleas todas con sangre, el baño todo, que es una inmundicia, no se puede sentar. Entonces me dice, bueno, si quiere ir, váyase. No, le digo, ¿por qué pagué? Le digo, por favor, que me buscara algo, una camisa que estuviera limpia. El tipo, el cirujano se portó muy bien, me atendió muy bien. Pero la que estaba ahí, en ese enlazo, una señora, la habían preparado para operación, ese día mismo, tenía para operación, así como la entraron, o sea, no, no era ahora. Lo digo así, de verdad, ¿eh? Tampoco hablo pavada, porque también vi un vecino de casa que se chocó con la moto, lo atendieron, no sé qué problema tuvo, y lo puedo traer al chico. Al otro día, al otro día, de un golpe de una moto que se pegó contra la banquina, lo mandaron, lo llevaron a la casa, lo mandaron a la casa. ¿Sabes lo que es un accidente de moto? Y el chico que quedó mal, lo trajeron de vuelta. La hermana de él, me iba a tener familia por ser moreocha, fue discriminada, fue un asco. La verdad que me duele, me duele en el corazón. A una persona morena, se la trate mal. Si para Dios somos todos igual. Gracias.